El pasado fin de semana, Agro Veterinaria y Perretería El Corral del Dr. César Álvarez estuvo de fiesta en honor al Festival del Maíz, evento en el cual brindó asesoría técnica y dio a conocer a muchos agricultores la calidad de productos para esta temporada agrícola. Este día se ha llevado a cabo el gran evento de la Feria del Maíz que ha sido patrocinada por Disagro la cual ha consistido en que vinieron ingenieros de parte de la empresa y trajeron muchos promocionales la gente compra en nuestro agroservicio y participan en el globo regalón al explotar un globo sale un papelito y se llevan un bonito regalo que ellos traen los promocionales aparte de eso, el asesoramiento que han estado dando brindándole a los agricultores del municipio de Francisco Menéndez cómo pueden mejorar su rendimiento en la producción del cultivo del maíz. De esta forma se vivió el Festival del Maíz en Agro Veterinaria y Ferretería El Corral donde también se contó con Batucada Para Carasucía Noticias, Francisco Miranda